Oh yeah Quiero que levantéis las manos al... Rico, Dios Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eh, eh, eh Eh, eh, eh Se, se, se Se, se, se ¡Sí! 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 Mi Dios termina donde pierda tu Dios es lo que viene cuando esquivo con un golpe roto ¡Sí! Me faltan tornillos a mi las pinas de lápiz de mi música haré cobertura sino un tapi a veces pensar en lo irótico es lo más lógico y lo hago increíble con un gol más antológico después de probar, chico, ante una paja se arriba subidas para la autoestima baja y lo casan a mi ángel de palabras sinceras ¡Cántame! ¡No lo preste con mis peras! ¡Yo soy un cantautor! ¡Soy un autor que canta! ¡Sí! ¡Y dame nombre con la garganta! ¡Hagas lo que hagas creces! ¡Y esa es la putabra para todos los más gilipolleces! En el enigma a veces suele estar en casa y cuando subes montañas y climas siempre te aplastan los días de sol están sobrevalorados tontas ¡Soy un girasol buscando el sombra ante la sombra! ¡Soy el aire! ¡Ya me querella! ¡Se suba en la espalda! ¡Yo sigo resuelto! ¡En mi palacio espero! ¡Yo sigo despacio! ¡En mi palacio! La cosa por tener el pájaro es esta gaveta ¡Bien reacio! ¡El brazo es marxista! ¡Cuando haces lo que tienes y no ganas lo que te rincha! ¡De pluma y trumno! ¡Espera tu turno! ¡Vamos con la bomba! ¡Espera tu turno! 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 ¡Vamos con la bomba! ¡Espera tu turno! ¡Espera tu turno! ¡Cuidado tu turno! ¡Soy el río y cocer! ¡Cómo poderme! ¡Lodo como Dios te jode por haber nacido! ¡Cierto! ¡No hago fácil! ¡Pero vengueveme su caucho! ¡No hago dejo la garganta! ¡No doy las manos! Efecto, que no lo piensas, pero piensame. Efecto, que no te piñas, pero duerme. Pero vivo, que mi corazón no entiende. Como voy a estar en toro, así estoy como siente. Solo muy claro, la gente me lo dice. Pero hasta tumbar los chicos de modificatrices. Intento saltar de nuevo la verbo real. Cuando nací, lo gallego de la vez, ha sido ideas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué interesante! ¡Vamos! ¡Ándonos conmigo, ¿vale? Atentos, porque vamos a guiar la pan. ¡Chir! 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 ¡Oye! Río para los desplazos. ¡Chir!